Ok, let's start the English class. Today is Wednesday, November 3rd. Hoy estamos miércoles 3 de noviembre. And today we are going to start with the activity or the topic, the present continuous. Hoy vamos a empezar con la actividad o más que nada el tema que se llama presente continuo. Before copy the title in your notebook, antes de copiar el título en su libreta, leave one page for your portada. Dejen una hoja para su portada. La portada de November, November. Actually, you have your consigna. De hecho, ya tienen su consigna en clase. Ok, now copy the title in your notebook. Ahora sí ya pueden copiar el título en su libreta. The present continues. Copy the date, please. Copien también la fecha. November 3rd, 2021. Okay. So, the present continues. The last month, el anterior mes, el último mes, October, we saw the present simple. Vimos lo que era el presente simple. The present simple is the most common tense in English. Es el tiempo más común en inglés. Yo juego, tú juegas, yo juego, tú juegas, él come, nosotros corremos, ¿no? We play, we run, I am, he eats, he eats. Okay, that is the present simple. Today, we start another tense of the verb. Hoy vamos a ver otro tiempo de los verbos. The present continues. This tense is also called by the present progressive. Este tiempo del presente continuo también se le llama presente progresivo. Vamos a ver qué es eso. Okay. What is this? The present continuous is used to talk about for action happening exactly now. Se utiliza para hablar de acciones que ocurren exactamente en este momento. Okay. Okay. I am eating my lunch. Yo estoy comiendo mi almuerzo. I am eating my lunch. For actions happening around now. Para acciones que ocurren, no en este momento, sino que ahora. For example. The action may not happen exactly now, but it's happening just before and just after now. And it is not permanent or habitual. Muriel is learning to drive. Muriel está aprendiendo a manejar. I am living with my sister until I find an apartment. Yo estoy viviendo con mi hermana hasta que yo encuentre un departamento. Okay. So, the present continuous is used for action that is happening now and for action that is happening around now. Entonces, el presente continuo se utiliza para las acciones que ocurren en este momento y también para las acciones que no están ocurriendo en este momento, pero sin embargo, están ocurriendo pues en el presente. Okay. So, also, the present continuous is used to talk about the action in the future. También se utiliza para hablar de acciones en el futuro. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Okay. So, the present continuous of any verb is composed of two parts. El presente continuo, la estructura, se forma de dos partes, jóvenes. De dos partes. The present tense of the verb to be and the present participle of the main verb. Se va a formar del presente simple del verbo to be. Ya lo vimos. Puede ser am, is, or are, depending the subject, dependiendo de la persona. And the present participle of the main verb. And the present participle of the main verb. Y el presente participio del verbo principal. What is the present participle? The present participle is the verb and ing. Es cuando se le agrega ing al verbo. Talking, hablando. Playing, jugando. Moving, moviendo. Smiling, sonriendo. Okay. So, we make the present continuous tense by adding ing to the base verb. Entonces, el presente continuo se utiliza o se forma agregando ing al verbo. Okay. Normally, it's simple. We just add ing. But sometimes, we have to change the word a little. Perhaps, we double the last letter. Or, we drop a letter. Normalmente, es simple. Este tiempo. Solamente hay que agregar y ing al verbo. Pero, algunas veces, cambia un poco la palabra. Tal vez, tengamos que duplicar la última palabra. O, tal vez, tengamos que quitar una letra. Don't worry. We are going to see the root. No se preocupen. Vamos a ver las reglas. So, this is the structure of the present continuous. Esta es la estructura del presente continuo. In the positive form, look, the subject, la persona, and the verb to be, am, is, or are. And the verb always, siempre, 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 with have to add ing. Tenemos que agregar el ing. Okay. In the negative form, it's the subject, the verb to be in present, and the negative of the verb to be. Por ejemplo, I am not. He is not. She is not. They are not. And the verb to be, ing. I'm sorry. And the verb, and the main verb, always, ing. Y el verbo, también, se le agrega ing. In the question form, en la forma de pregunta, we have to change the place, the verb to be, with the subject. Tenemos que cambiar de lugar el verbo to be con la persona. Okay. And the verb, always, ing. Y el verbo siempre va agregándose ing. For example, are you studying? Tú estás estudiando. Are you studying? Okay. And the answer of that question in the present continuous. Y las respuestas, cuando nos hacen alguna pregunta en presente continuo, is yes or no. Dependiendo de la pregunta, sí o no. La persona y solamente el verbo to be. No utilizamos el verbo con ing. Just the verb to be. For example, are you studying? Yes. I am. No. I am not. Okay. Okay. So, in your notebook, copy this structure of the present continuous. Y en su libreta, por favor, que me copien la estructura del presente continuo. Let me know where you finish, please. Que me avisen cuando terminen, por favor. Yes. I am not. Okay. Amen. I am not. Oh, my name is Jawa easy. You did. Is it okay? Gracias. Ok, so let's see a conjugation of the verb start in the present continuous. Ahora vamos a ver la conjugación del verbo, en este caso start, que significa comenzar o empezar, conjugado con la estructura que acaban de copiar en su libreta del presente continuo. Ok, look, positive form, always the verb to be and the main verb with ing y el verbo principal, ¿no? Agregado al final, ing. I am starting. Yo estoy comenzando. Por ejemplo, I am starting my homework. Yo estoy comenzando mi tarea. You are starting. The main verb with ing, the present participle, es decir, el presente participio del verbo. Recuerden que el participio es cuando el verbo se le agrega ing, no va a cambiar en toda mi conjugación. Lo que va a cambiar es el verbo to be dependiendo de la persona. I am starting. You are starting. He is starting. She is starting. It is starting. We are starting. You are starting. They are starting. Okay. So, Andrea, tell me in English. Él está durmiendo. He is sleeping. Very good. Eduardo, nosotros estamos cantando. Nosotros estamos cantando. No sé. Okay. Eh... Vania. Okay. Una pregunta. ¿Cómo se dice cantando en inglés? Sing. 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 No sé. And the person participo y el presente participio. We are singing. Very good, Alejandra. We are singing. Remember the ing. Remember the ing. Ellen, yo estoy estudiando. I am studying. Very good. Ernesto, ella está trabajando. I am studying. Very good. Ernesto, ella está trabajando. Ella. She is joining. She is working. Ella está trabajando. alto. She. She is working. She is she is, hana? Yes. She is Work Trabajar Work She is work No What happened in the present continuous? ¿Qué ocurre con el verbo principal en el presente continuo? She am No Ya estás utilizando otro She am Estás diciendo she am No, es incorrect The correct conjugation of the verb to be With she is She is Acabas de copiar Ernesto Ok Cuando se utiliza el positivo Está la persona En este caso es she El verbo to be En este caso es is Y el verbo principal que lleva I N G I N G Fue lo que copiaron en su libreta Entonces She is El verbo es work Very good She is working Aldo Aldo Eso está hablando ¿Cómo se diría hablar? Talk Talk It is talking Excelente Very good So This is the positive Of any verb in present continuous Entonces así se conjuga Cualquier verbo En positivo del presente continuo ¿De acuerdo? Remember Remember The verb to be And The main verb I N G El verbo to be Dependiendo de la persona Y el verbo principal Con terminación I N G Now The negative form Ahora la forma Negativa We copy the structure In your notebook With the negative form Copiamos la estructura De la forma negativa En su libreta It's the subject The verb to be With not And the verb I N G So I Am not Starting This is the short form Podemos abreviar Hay una forma abreviada Para el negativo Del presente continuo I am not Is the same I'm not You are not You aren't He is not He isn't Podemos abreviar El negativo Del presente continuo I am not Podemos utilizar También I'm not En lugar de escribir You are not Podemos utilizar You aren't Y en lugar de utilizar He is not We can use Isn't And The verb to be Sorry And the main verb Always I N G Y el verbo principal Siempre va Con terminación I N G Ok Ok So Let's see Alex In English Yo no estoy Jugando I I I Not Playing Very good I'm not Playing Excellent Alberto Ellos Están Viendo Ellos No Están Viendo Ellos No Están Viendo Ellos Ellos No Están Viendo Hey They Are They Are Rel丈夫 they are not watching very good they are not watching excellent ok this is the negative form and the last part the question form y la última parte la forma interrogativa we copy the structure of the question form ya copiamos la estructura de la forma interrogativa en su libreta remember in the question 4 we have to change the place the verb to be with the subject recuerden en la forma de pregunta se cambia de lugar el verbo to be con la persona de la oración am I starting? yo estoy empezando are you starting? estás tú empezando is he starting? él está empezando is she starting? ella está empezando are we starting? nosotros estamos empezando ok so Shaila in English estás durmiendo estás durmiendo estás durmiendo are you sleeping? excelente Shaila are you sleeping? very good Alejandra Alejandra ellos están corriendo are they running? excellent are they running ok very good so the rules remember for the present continuous for the present continuous normally we just ing para el presente continuo normalmente al verbo solamente se le agrega ing but there are a few exceptions pero hay algunas excepciones ok let's see the exception vamos a ver las excepciones so the basic rule with just ing to the base verb ok la regla básica como ya saben se le agrega ing al verbo work working play playing aquí creo que ya no hay duda no ing ok but there are a few exceptions if the base verb ends with a consonant with double the last letter si el verbo termina en una consonante en una vocal y en una consonante se duplica la última letra y se le agrega ing por ejemplo stop stopping but double double the last letter run running double the last letter ok so in your notebook en su libreta jóvenes les voy a dictar si el verbo principal termina en una consonante vocal consonante coma coma se duplica se duplica la la última letra letra and and the example please stop stopping run running sorry ok another rule otra regla if the base verb ends in I E we change it to I si el verbo principal termina en I E I E se cambia por Y y se le agrega ING no ya lo saben lie lying die dying I am dying estoy muriendo I am dying voy a dictar si el verbo principal termina en I E coma se cambia por Y and copy the example y me copian el ejemplo por favor and the last rule ya para terminar if the base verb ends in a vowel consonant I we omit the I si el verbo principal termina en una vocal consonante y la letra E coma se omite la letra E jóvenes com coming borramos la letra E y la agregamos ING mistake mistaking copy the example please copian el ejemplo por favor y 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 ok so that is everything for today eso va a ser todo por hoy jóvenes I am not leaving you homework no les voy a dejar tarea because tomorrow we have exam porque mañana tenemos examen present simple articles and possessive adjectives son los únicos tres temas que van a salir en su examen el día de mañana ok no vamos a ver nada ok de los object pronouns es eso los possessive adjectives esos tres temas lo único que tenemos en la libreta ok very good ok estudian por favor see you tomorrow nos vemos mañana bye 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 Gracias.